La vieja locura del amor ideal que nos mientan por un rato nada más le dará significado a mi vida La vieja locura del amor ideal Ah, sí, sí, dígame, ¿tiene algo nuevo para mí? Como siempre, como siempre, un tipo pajecillo, un paje No, 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 travesti, no, 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 no Alguien con aspecto de muchacho, pero que sea una mujer No, ocurre que los travestis son muy groseros, sí, sí Dígame, ¿entre su gente no hay alguien así tímido que todavía se sonroje? No, claro que no, claro No, no, sí, sí, plata tengo, claro que tengo Acabo de cobrar una deuda que tenía conmigo en la universidad Me han pagado hasta con retroactivo Y tengo tarjeta magnética para sacar el dinero ¿Cómo dijo? Ah, Joana, se llama Joana ¿Señor Correa? Sí ¿De la agencia? ¿De la agencia? ¿Usted es...? Soy Joana No, no, pensé que... que era otra, como un sueño Delgada Ah, sí Pechos delicados, cintura estrecha Sí ¿Y por qué antiojos negros? ¿Le gusta? No, no, sí, claro que me gusta, mucho mejor que lo que prometió la señora Ah, bueno, qué bien Por favor, deme sus cosas ¿Sí? Sí Muchas gracias Por favor, por favor Sí Bienvenida Muchas gracias Dicen que soy ardiente Delicada Y elegante Una belleza traviesa Un espíritu alegre Siéntese Bienvenida Nietzsche Nietzsche, un filósofo difícil A Nietzsche es divás Sin tomarlo como filósofo Es un divulgador, un intermitente Lo único que comparto con Nietzsche es su pasión por la zarzuela, la gran vía No, no, Nietzsche se mató Nietzsche es para los artistas, los partiquinos, no sirve para la reflexión No seas idiota Crees todo lo malo que se dice de mí, ¿no? No seas idiota Sí, todo lo malo que se dice Idiota Crees todo lo malo que se dice Idiota, idiota Profesora de anatomía Sí Pero no es lo mismo enseñar una cosa que enseñar otra No, fundamental es pensar, Carlitos No queda otro remedio que pensar Pensar Sí, pensar, pensar Hay una cosa flaca Que avanza Doblado hacia adelante y subiendo la calle Soy yo, yo mismo Ni tragedia, ni tragedia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video